Con Clerc Hotel Management podrás llevar el control de la base de datos de los clientes de tu hotel de una manera práctica y fácil. En el tablero de tu cuenta Clerc, puedes ver el estado de las reservas de tu establecimiento y acceder a datos de facturación. Para más detalles de tus huéspedes, entra a la base de datos de tus clientes. En la parte de Status, tendrás la lista de clientes hospedados al día de hoy. Recuerda que tus clientes pueden ser empresas, agencias o personas. En este caso, queremos saber más sobre nuestro huésped, Claudia. Utiliza Clerc para indicar información y detalles que te permitirán llevar una relación más cercana con tu clientela. En esta ficha de clientes, también podemos dar cuenta de todo el historial de hospedaje y de pago que ha registrado en nuestro hotel. Con cada reserva, la información se actualiza, además de que el proceso de registro es más rápido y fácil. Al integrar una reserva a Clerc, se te indicarán las dos últimas estancias registradas en tu hotel. Los detalles son muy importantes durante la estadía de un cliente, además de que favorecen la fidelización. La interfase limpia e inteligente de Clerc te permite concentrarte en lo que realmente importa, tus huéspedes. ¿Cuándo hemos hablado de hacerw指数? ¿Cuándo es su虫 lo que del